¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, antes de nada hemos realizado este vídeo, bueno, viene todo ahí en el PDF, pero lo he realizado porque me parece, quiero darle la importancia que tiene. Me parece que esto es importante porque suele caer en teoría, siempre en alguno se me cae alguna preguntilla con la covarianza, entonces quiero darle la importancia que tiene. Y estas son las propiedades que no son pocas, así que hay que empollarlas. Bueno, vamos a leerlo. Si la covarianza es positiva, la correlación es positiva directa. Esto es una recopilación. A lo largo del PDF hemos ido diciendo o apuntando ahí varias propiedades de las covarianzas, pero ahora las tenemos todas juntas para estudiarlas. Bien, entonces si la covarianza es positiva, la correlación es positiva directa. A medida que crece una variable, la otra también crece. Eso que significa que si la X crece, pues la Y crece, ¿vale? O si la X decrece, la Y decrecerá. Si la covarianza es negativa es todo justamente al contrario, son inversas. Si la X aumenta, la Y disminuirá o viceversa. Bien, si la covarianza es positiva, R, X, Y también es positivo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque R, X, Y, aquí es igual. Es igual a S, X, Y, ¿verdad? Partido S, X por S, Y. Y S, X, que son las deviaciones típicas de X y de Y, son siempre positivos. Luego, esto siempre es positivo y siempre positivo. Luego, el signo de este y el signo de este van a ser exactamente el mismo. ¿Vale? Si este es positivo, este va a ser positivo. Y si este es negativo, este va a ser negativo. ¿Por qué? Porque estos dos siempre son positivos. ¿Vale? Recuerda que es la raíz cuadrada de S sub 2X y siempre cogemos el valor positivo. ¿Vale? Bien, luego esto, esto, esto y esto ya se ha explicado. Si la covarianza es cero, las variables no están relacionadas linealmente. Pues volvemos a la misma fórmula de antes. Si la covarianza es cero, R sub X, Y, ¿qué va a ser? R sub X, Y va a ser cero partido algo que va a ser cero. Luego, el coeficiente este va a ser cero. Luego, las variables no van a estar relacionadas linealmente. Bien, importante. Bien, esto que nos suelen dar la chapa en los exámenes, intentadnos leer. Si las variables son independientes, y yo también he dado bastante la brasa con esto, ¿eh? La covarianza es cero. ¿Vale? Luego, si dos variables son independientes, su covarianza es cero. Pero, si la covarianza fuese cero, las variables pueden ser independientes o no. Independientes o no ser, es decir, independientes o dependientes. ¿Vale? Y luego vamos a ver ya los cambios de origen y los cambios de escala. Los cambios de escala sí afectan a la covarianza, los cambios de origen no afectan a la covarianza. Bueno, ¿podríamos hacer un ejemplo para hacer esta demostración? Bueno, lo voy a hacer. Venga. Sí, que sé que os gustan mis demostraciones. Bueno, entonces la covarianza es... Vamos a ver. Vamos a definir una nueva variable z que sea x más b, por ejemplo. Y luego una nueva variable t que sea y más c. Sí, voy a utilizar la palabra c. Entonces tenemos la covarianza zt es igual al sumatorio de z menos la media de z, por el sumatorio de t menos la media de t, por n sub i, partido n. Y eso es igual, a ver si nos coge aquí abajo. Entonces tenemos z, el sumatorio de z y z es x más b, ¿no? Sí, menos la media de z, que es la media de x menos b. Vale, ya veis que las se nos van a ir. Vale, lo veis, ¿no? Esta demostración... Hemos hecho demostraciones parecidas y más c a lo largo del curso. Menos la media de i, menos c se nos va, ¿sí? Podemos subir partido n. Luego ya vemos que la c, esta que hemos añadido, y la b que hemos añadido, no nos afectan para nada. Luego eso es igual a covarianza de x y. Vale, bien, ¿lo habéis entendido? Y sin embargo, los caminos de escala no se nos van a ir. Luego sí van a afectar. Vale, interesante esta demostración, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, pues importante, ¿eh? Aprenderos todos, ¿eh? Y cada uno de ellos. Yo lo he intentado razonar un poco para que no todo sea así. Dejemos a llevar a bruto, que luego es una locura, ¿eh? Pero bueno, hay que estudiarlo y ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo.